Esclarecer, como les estoy diciendo de otra opinión pública, saludarle en primer lugar a la opinión pública y a ustedes que son de la prensa que difunden, que recién ya salimos nosotros, esclarecer todo esto de que ellos sí lo han hecho, pero ellos son el grupo donde ellos no quieren formalizarse. Nosotros estamos ya formales cumpliendo con la ordenanza de 015 y la complementaria de 014, donde que a todos estos que hemos tenido, procesos judiciales que hemos estado teniendo, con esos artículos nos están resolviendo y saludarle y agradecerle toda esta gestión de la alcaldesa que nos está, como dice, dando un paso que nosotros ya pasaríamos a ser formal de lo que no éramos hace nueve años, por motivos judiciales que hemos tenido. En el año que he pasado, es que es 2016, en 2 de septiembre, que se forma la Asociación de Motores y Unidos los Naturales. En sustitución somos el mismo, o sea que en formalidad, para cumplir lo que exige la ordenanza, nosotros nos hemos formalizado ya poniendo ese nombre que es Unidos, que como propio nombre dice que son Unidos. El primer que teníamos, la Asociación de Motores y Unidos los Naturales, está en un proceso judicial y no sabíamos cuándo terminar y a base de eso ya requería necesidad de hacerlo esto, por motivos de que la ordenanza ya le había dado plazo de 90 días para formalizarnos, pero estando en procesos y procesos hace nueve años no se soluciona, pero con este pretexto a veces muchos de los compañeros ni cuentan con sus respectivos afocados o los seguros que puedan brindar como corresponde a los pobladores de Guaralino. En realidad, como le vuelvo a recalcar, somos los mismos asociados de los de anteriores. Ese grupo que han salido son las personas que no quieren formalizarse. Incluso se le ha invitado, se le ha dicho que se reincorporen, que se formalice para trabajar como lo veníamos haciendo, pero lo que no quieren cumplir es que hacer unas modificaciones que por acuerdo mutuo interno de la municipalidad se ha dado, cambiar de lo que éramos bordes verdes, ahora somos de borde de características azules, lo que no quieren cambiarlo ellos, o sea que no quieren formalizarse llanamente. ¿Qué les diría a ustedes a esos integrantes de la asociación Miguel Grau? Solo, bueno, como siempre lo he dicho, son problemas institucionales, no son problemas personales y siempre decirles que recapaciten, ya que nos formalicemos. Y siempre se ha luchado esta directiva ya a formalizarse y se ha asociado y se ha logrado y estamos en buen mercado. Entonces hoy día se ha venido dando un reclamo de que ya nosotros ya habíamos cumplido hace semanas atrás con todos los requisitos y a base de eso no nos faltaba otorgar el sticker de autorización que da la municipalidad. Entonces estamos exigiendo ya, ¿no? Y que nos otorguen ya para seguir circulando ya formalmente, ¿no? ¿Se van a continuar entonces con la asociación? Sí, vamos a continuar, como ya está expedido, nosotros estamos bien registrados, le podría mostrar que nuestros documentos son en cumplimiento de todos, somos los integrantes, ¿no? Ese es el documento que nosotros estamos debidamente registrados, reconocidos en el SUNAR y nosotros la verdad somos directivos que representamos, ¿no? Los 12 que figuran en este documento. ¿Es una inspección de todos los integrantes de la asociación? Este es el registro donde los representantes que son como directivos nosotros estamos registrados, pero es más, tenemos 80 compañeros afiliados en el padrón de asociados y debidamente notarial. La ordenanza que le puedo mostrar es, esta ordenanza es el que faculta y ordena a formalizarse este año a nosotros. Como mínimo, ¿cuántos integrantes pide la ordenanza de vehículos menores para poder formar una asociación? Bueno, creo, no estipula la cantidad, ¿no? Eso no estipula en la ordenanza, pero nosotros somos, la gran mayoría de ahorita tenemos 150 unidades, ¿no? Y asociados tenemos 80 asociados. No, o sea que ese es de acuerdo al estatuto de cada asociación que tiene, ¿no? En este caso nosotros tenemos asociados, que podamos tener 2, 3 unidades, entonces somos 80, pero ya podamos tener más unidades, ¿no? Si algunos tienen más acceso a conseguir sus unidades, hasta 4, entonces son menos asociados, pero unidades son mayores, ¿no?